A Rebeca Jones se enfoca nuevamente al cáncer. Me parece que dice que estoy invadida de cáncer. Efectivamente tiene cáncer, mas sin embargo es una mujer tan fuerte. Una vez al mes tengo que aplicarme un medicamento. Durísimas las quimioterapias son muy duras. Hace algunas semanas empezó a circular el rumor de que supuestamente Rebeca Jones estaba muy mal porque le habían diagnosticado una enfermedad terminal en los ovarios nuevamente. Ante esa ola de especulaciones la propia Rebeca salió a decir que nada de eso era cierto. Ella explicó que desde un principio esto no podía ser posible porque desde la primera vez a ella le habían quitado los ovarios. No obstante durante un encuentro con medios de comunicación fue su ex esposo, el actor Alejandro Camacho quien confirmó la noticia. Efectivamente tiene cáncer. El protagonista de melodramas como Cuna de Lobos, Secreto de Amor y Para Volver a Amar fue cuestionado acerca de su ex esposa. Para sorpresa de muchos, él reveló que efectivamente a Rebeca le diagnosticaron esta enfermedad nuevamente, pero que aún así ella se encuentra bien. Más sin embargo es una mujer tan fuerte y tiene tanta fortaleza. Alejandro Camacho, muy seguro de sí mismo, contó que Rebeca está perfectamente bien, que ella continúa trabajando, pero sí con esta enfermedad terminal. Y es que como él mismo lo comentó, Rebeca es una mujer con tanta fortaleza, que sigue su vida como si nada. Hace tiempo que no la veo, pero si está trabajando y tiene salud. El actor no dio más detalles al respecto, por lo que aún se desconoce, qué tipo de enfermedad terminal puede tener la actriz. No obstante, Alejandro Camacho sí reconoció que durante todos estos años Rebeca ha tenido una enorme fortaleza, la cual la ha caracterizado siempre. Con mucho cariño comentó que a pesar de las circunstancias, ella está radiante. Y la veo guapísima, entera, muy bien. Hasta este momento Rebeca Jones no se ha pronunciado al respecto, pero obviamente estamos esperando que pronto haga alguna declaración, para aclarar la versión de su ex esposo, o para quitarnos un poco la preocupación de qué es lo que ella tiene. Y es que recordemos que a finales del mes de julio pasado, ella aseguró que nada de los rumores serán ciertos. Y es que Rebeca aún se mantiene muy activa en redes sociales, promocionando su nuevo proyecto, titulado Cabo. Este se trata del remake de la telenovela Tú o Nadie, que se estrenó en 1985 y en su momento fue protagonizada por Lucía Méndez, Salvador Pineda y Andrés García. De acuerdo con lo dicho por la propia Rebeca Jones, este melodrama se estrenará el próximo 24 de octubre. De hecho, recientemente, en una entrevista para la revista ¿Quién?, ella mencionó. Es muy curioso, al enfrentar la posibilidad de muerte, me acercó a apreciar la vida a cada segundo, a vivir con intensidad, porque la tenemos junto a la muerte de todos, no nada más las personas con una enfermedad. La vida no la tenemos comprada, y sinceramente, vivir más. A finales del mes de julio, precisamente Rebeca Jones negó rotundamente que tras haber superado esa enfermedad terminal en los ovarios, en 2018, éste nuevamente haya regresado. Esta mañana me desperté con esa falsísima noticia que... Esto lo sacó una revista de circulación nacional, por lo que Rebeca aseguró que nada de eso era cierto, que eran datos completamente ilógicos. Porque una cosa es que ella tenga ovarios, pero físicamente, al parecer, ya no los tiene. Pues básicamente es lo que le gusta hacer, le gusta calentar, le gusta levantar, le gusta... Bajo este contexto, con la revista ¿Quién?, Rebeca dijo exactamente lo mismo, con sus propias palabras, en una entrevista ella mencionó... Estoy perfectamente bien, es triste malinformar al público, a muchas mujeres que están viendo en mí a una fortaleza, que Dios me ha favorecido para tener el carácter de... Algo así, y que es posible hacerlo. Y es absolutamente falso la nota acerca de que... Justamente hace tres semanas, el nombre de Rebeca se hizo tendencia, ya que no solamente Rebeca reaparecía en la escena pública, sino también se decía que ella estaba teniendo esta enfermedad nuevamente. Por esta razón, la propia actriz le quiso poner punto final al rumor, y habló al respecto. Yo leí toda la nota completa, hay muchísimas cosas erróneas. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.